Buenos días, estas son las condiciones climáticas esperadas para hoy enero 11 de 2021. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales les damos a ustedes un buen inicio de semana. Continuamos siempre con la presencia de Frente Frío cercanos al ismo centroamericano, el Frente Frío número 25 y el Frente Frío número 26. Se mantiene siempre el Frente Frío número 25 con desplazamientos y remanentes sobre las zonas del Caribe de Honduras y la zona central del Caribe, como también su desplazamiento hacia la zona de Cuba, Asia, Haití y República Dominicana del Este. Mientras tanto, otro evento del norte viene avanzando que es el Frente Frío número 26 combinado con una masa de aire que viene descendiendo hacia el Golfo de México en las próximas horas. Para el día de hoy, este evento estará localizado ya en el centro del Golfo de México. Para mañana lo tendremos ya en la península de Yucatán y para el día miércoles 13 lo mantendremos con desplazamiento hacia el Golfo de Honduras y mantendremos pues siempre algunas influencias de masa de frío sobre el jueves 14. Para el día de mañana el Frente Frío 25 en la costa este de Cuba, 26 llegando a la península, mantiene Nicaragua siempre eventos entre de 1.010 a 1.016 milibares que estarán generándose algunas condiciones de condensaciones y posibles llovinas y lluvias ligeras y lluvias con algunas áreas del territorio, principalmente la zona centro y la zona del Caribe. Para el día 13 de enero tenemos el Frente Frío número 26 localizado cerca al Golfo de Honduras y el Frente Frío número 25 con desplazamiento hacia el este manteniendo Nicaragua y Honduras y El Salvador de 1.012 a 1.016 milibares altas y bajas presiones. Para el día 14 de febrero el Frente Frío número 26 ya está localizado en el Golfo de Honduras compartiendo también parte de ellos sobre la zona de la Florida, Cuba y el Frente Frío número 25 ya está propiamente en el Atlántico Oeste y mantenemos siempre una baja presión de 1.010 a 1.014 con alta presión que estará generando condensaciones en el territorio nacional. Estos son pues parte de las imágenes actuales donde mantenemos siempre la influencia de algunos sistemas de baja presión que desde el día de ayer están generando lluvias y fuertes ventiscas como también mareas altas en las zonas del Caribe, principalmente en el sureste generando condiciones de algunas llovinas y lluvias ligeras aisladas tipo llovizna y lluvasco. Estas son las imágenes actuales donde tenemos pues afectaciones desde la zona centro hacia la zona Caribe y en la parte de alta mar a 90 millas náuticas donde tenemos posibilidades de mareas de 11 a 13 pies con vientos fuertes que estarán afectando en la zona de Panamá, Costa Rica y Nicaragua e inclusive hacia la parte norte del Caribe. Estas son las temperaturas mínimas al amanecer 23 a 25 grados centígrados occidente. De Managua arriba de 23 a 25 de la zona central de Nicaragua tenemos Estelí, Matagalpa, Ginoteca de 18 a 19 grados centígrados, Ocotal y Somoto de 19 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos de 21 a 23, el Triángulo Minero de 21 a 22 grados centígrados, de Mueyel o Puey hacia Nueva Guinea de 22 grados centígrados, Caribe Sur 25, Caribe Central 25 y Caribe Norte 26 grados centígrados. Las temperaturas máximas que tenemos durante el transcurso del día, 33 grados centígrados en la zona de noroccidente, en la zona central pacífico hacia sur, tenemos temperaturas de 28 a 30 grados centígrados, en la zona de Ocotal, Somoto 23 grados centígrados, zonas de Estelí, Matagalpa y Ginoteca de 22 a 23 grados centígrados, Ococo hacia San Carlos de 26 a 29 grados centígrados, Triángulo Minero de 22 a 26, en la zona de Mueyel o Puey hacia Nueva Guinea de 25 grados centígrados, Caribe Sur 27, Caribe Central 27 y Bilwi 27 grados centígrados. Los vientos estarán bastante afectando desde la zona de Ocotal hacia Huigalpa, Chontali y de Managua hacia arriba, con velocidades de viento hasta de 61 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales que se puedan estar generando, y algunas en la zona del noroccidente de 33 a 45 kilómetros por hora. En relación a las mareas, tendremos marea alta hoy a la una de la tarde con nueve minutos, y marea alta a la una y veintiocho minutos de la mañana con 2.47 y para hoy en la tarde de 2.8 metros de altura. En todo este transcurso de esta semana mantendremos mareas máximas de 2.53 metros, que estarán oscilándose pues en todas las franjas del Pacífico de Nicaragua. En relación a los rayos ultravioleta, tenemos un rayo ultravioleta, un índice muy alto, recordamos siempre utilizar ropas claras, usar gorras, gafas, usar cremas de protección solar de 50 más, y mantenerse siempre en la sombra todo el tiempo posible, y evitar salir en horas centrales del día entre las 12 y las 3 de la tarde, beber bastante líquido, y principalmente las personas con hipertensión, con problemas cardíacos, mantenerse pues siempre en horas de estas altas temperaturas en casa y en lugares frescos. Los frente fríos estarán siempre descendiendo de la zona norte hacia la zona de México y la zona de Centroamérica, por lo cual tendremos pues algunas siempre incidencias de baja temperatura en el transcurso de la mañana, como estaremos teniendo pues algunas afectaciones durante la semana con llovizna y chubasco ligero. Estas son pues parte de las recomendaciones que hemos dado a conocer a ustedes dentro de las condiciones esperadas del clima para este día, desde el Observatorio de Fenómenos Naturales les habló Agustín Moreira, muy buenos días.